¿Tuvo origen la filosofía? ¿Por parte de quién? ¿Es el origen de la filosofía como lo escriben en los libros? Antes de ponerse a escribir sobre algún aspecto relacionado con la filosofía, es decir, su existencia, sus supuestas bondades, importancia y utilidad personal y social, convendría indagar hasta dónde deje a la historia en el origen del término y de esta supuesta doctrina, que ahora ocupa estanterías, se imparten los centros docentes y que parece fácil de hablar y de escribir a la vista de sus diálogos y de los numerosos y gruesos volúmenes de supuestos filósofos españoles y extranjeros que acumulan polvo en las bibliotecas por su falta de utilización en la sociedad actual. Asimismo, antes de hablar cómo se ha ido transformando la filosofía, su aparente historia, su verborrea y locura, y cómo se ha ido adornando en gruesos libros en defensa de aquella, casi hasta el misticismo o lo milagroso por parte de algunos filósofos, convendría estudiar las razones del origen de la filosofía. Respecto del origen o de los orígenes de la supuesta filosofía, queriendo decir con origen el lugar y personas que supuestamente dieron comienzo a ésta en la Grecia clásica, considero que, después de tantas lecturas y reflexiones nunca suficientes, es un problema que, salvo error u omisión personal de alguna lectura, coincido con Emil Breyer en que no está resuelto. Una conclusión más extrema sería pensar que simplemente la filosofía no existe, o se la ha forzado a existir, poniéndole un nombre y una referencia temporal, o tal vez con filosofía se quiera decir una mezcla racional de presencia, matemática, religión y ética. En lugar de filosofía se le podría haber llamado con más acierto y, en primer lugar, con otros nombres, a saber, racionalismo, lógica, ciencia, búsqueda, u otro nombre similar que implique varias cosas, como un análisis o crítica a la sabiduría popular de la Grecia clásica, una crítica a sus mitos y, por último, una búsqueda racional del funcionamiento de la naturaleza. Los primeros críticos, analistas, racionalistas o más globalmente expresado científicos de la antigua Grecia van a sustituir la arbitrariedad de los supuestos dioses y sus aventuras por la necesidad, lo que implicará dos hechos fundamentales. La constancia y la clasificación de la globalidad de la realidad. También van a hacer accesible el conocimiento al resto de personas para que deje, en cierta medida, de estar confinado en ciertas personas de carácteres religiosos. Se pudiera pensar que el inicio oficial y consensuado de la filosofía se produjo hace unos 2.600 años en Mileto, la actual Turquía, por parte de tales de Mileto, pero éste no lo sabrá jamás ni supo en su día el devenir de las acciones de su vida y de sus alumnos. Esta asignación a un personaje casi desconocido como Tales de Mileto hace pensar que se desprecia todo el saber coetáneo o preexistente bajo culturas como la semítica, sumeria, acadia, babilónica o egipcia, cuyo conocimiento de la naturaleza muy avanzado les permitió acometer obras de ingeniería, tener códigos de conducta, métodos de labranza, ganadería, máquinas de guerra, mapas terrestres y celestes ya elaborados debido a su constante observación de la naturaleza, conocimiento de las matemáticas y otros saberes con una base más o menos científica, más o menos mítica, pero siempre racional. ¿Qué hace pensar que culturas como la semítica, sumeria, acadia, no fuesen filósofas? ¿Qué hace pensar que los actuales sinuit o los amerindios de antes de la conquista española no eran filósofos? ¿Tenían y tienen escritura? ¿Había matemática? ¿Tenían lógica? ¿Arte? Tal vez algunas culturas se basaban demasiado en la religión y prácticas adivinatorias que ensombrecían sus elevados conocimientos. Aquí el consenso de los expertos sobre el comienzo de la filosofía en la Grecia clásica se basa en que las matemáticas o la geometría egipcia consistían en procedimientos empíricos, rudimentarios y esquemáticos. En la actualidad se sabe tan poco de Tales de Mileto como en su tiempo, salvo su lugar de nacimiento. El resto es difuso y defectuoso. Se sabe que fue un viajante y en sus desplazamientos por la judiciosa y rica Milesia y alrededores, adquirió muchos conocimientos que aprovecharon los primeros alumnos y personas que le escucharon en Jonia. Tales adquirió muchos conocimientos de culturas mucho más avanzadas que Grecia, como Babilonia o Egipto. Pero la duda más importante tiene que ver sobre sus afirmaciones sobre el agua como principio de todas las cosas, Arge, y que la tierra flota sobre el agua, tal vez debido a su observación de los terremotos. Es posible que esta idea la haya adquirido del pueblo egipcio. Estas debilidades históricas hacen tambalear mucho la originalidad de Tales y la posición filosófica que le han atribuido. La sistematización del pensamiento milesio dividido a Aristóteles, entre otros, hace que Tales de Mileto se encuentren en la misma línea de pensamiento que Anaximandro y Anaximenes, en cuanto a la pregunta por la Arge. De modo que, sobre una base muy débil y difusa, históricamente hablando, se sustenta el origen del pensamiento científico en un personaje impreciso y poco conocido, más comerciante y matemático que filósofo, llamado Tales de Mileto. Aquí, en esta débil referencia consensuada, es donde se gesta todo lo que se entiende y entenderá por filosofía en la comunidad filosófica, una de las pocas ideas que comparten en común los filósofos, y que se explica de este modo en todos los libros. Por consiguiente, los pueblos preexistentes a los antiguos griegos, de los que éstos tomaron casi todas sus ideas o avances, que tenían una matemática avanzada, observaciones de la naturaleza y explicaciones cosmogónicas, no eran filósofos, ni científicos o humanistas, como se denomina en la actualidad a estos conocimientos, y como se define el término racionalmente en su totalidad. Los primeros científicos de Mileto no tenían más que propagar en territorio griego lo que las civilizaciones mesopotámicas y egipcias les transmitían. Lo único que tuvieron que hacer los antiguos griegos, lejos de inventar, fue más bien clasificar, seleccionar y reinterpretar para su comunidad los conceptos adquiridos en sus viajes, añadiendo o quitando conceptos según sus apreciaciones lógicas. Por tanto, la supuesta historia de la filosofía la hacen comenzar en Mileto, en la persona de Tales, no por ignorar la larga historia precedente, sino por una cuestión práctica, puesto que los documentos de civilizaciones anteriores a la griega son escasos y de difícil acceso. Esto es solo una parte de un capítulo. Si quieres saber más sobre mi libro, puedes escribirme y se lo envío. Hasta el próximo vídeo.